Bueno, no os asustéis, ¿vale? Sigo siendo yo lo único que me he afeitado. Y este va a ser un vídeo muy cortito, una de estas primeras impresiones que suelo subir desde en cuanto al canal. Y hoy quería hablaros de un manga que para mí es muy especial, un manga que yo tenía muchísimas ganas de que se editara de nuevo, se reeditara en España. Y un manga que personalmente pensaba que nunca lo íbamos a ver reeditado. O sea, lo veía muy complicado y siempre era una especie de esos sueños inalcanzables que todos tenemos, de esas series que nos gustaría que se publicaran y que sabemos que nunca las vamos a ver completas y en nuestro idioma. Pero el caso es que Ibrea nos ha traído para mí esta joyita, porque para mí es una joya del manga Shonen de los 90, que es 3x3 ojos, un manga que ya empezó a publicarse en España por parte de Planeta en formato comic book, en este formato de grapas y tal, que se estilaba en los 90, a comienzos de los 90 sobre todo. Y es un manga muy especial para mí, porque junto con Dragon Ball, el único manga que de vez en cuando lo compraba, porque cuando yo era un chavalillo así, no sé, tendría 11, 12 años, no compraba regularmente cómics o mangas, sino que lo compraba de vez en cuando, cuando iba pudiendo, que yo que sé, ahorraba un poquito de dinero, costaban 200 y pico o 300 pesetas, que claro, hoy en día lo vemos como muy poco, ¿no? Comparado con los precios de los mangas actuales. También es verdad que eran mangas, eran ediciones que tenían 20 o 30 páginas o algo así, o sea, eran súper finitas, pero en aquel entonces, pues bueno, un chaval de 10 años, 11 años, pues no tenía tampoco dinero para comprarse muchos mangas y mucho invertirlo en cómics y yo lo compraba de vez en cuando, ¿no? Y casi siempre, pues, compraba Dragon Ball como la mayor parte de mi generación. Pero, como a mí siempre me gustaban los cómics y estos mangas cada vez me iban atrayendo más, sí que de vez en cuando compraba algún ejemplar de 3x3 ojos, tenía, os puedo decir que tendría 4 o 5, ¿sabes? Tampoco tenía más, pero era una serie que me atraía un montón porque tenía como un toque un poco más adulto que lo que era un shonen como Dragon Ball, es un manga en el que hay desnudos, hay una violencia bastante explícita y no sé, le veía algo diferente luego la historia, que obviamente tampoco la conocía al 100% porque tenía tomos sueltos, creo que era, de la segunda parte que se editó en España, que no recuerdo ahora mismo qué tomos abarcaba, pero vamos, nos quedamos en los primeros tomos, así que tampoco es que se avanzara mucho. Y era un manga que a mí me atraía un montón, no sé si por eso que digo de que era un manga más adulto que Dragon Ball o si era porque, por ejemplo, la acción transcurría en ciudades y lugares reales, ¿no? En Japón, en China, en ciudades que más o menos podíamos conocer, al menos de oídas. No sé exactamente por qué, pero me atraía un montón esta historia, ¿no? Y siempre he soñado con verla editada en condiciones. De hecho, la tengo descargada, traducida al inglés, la tengo descargada al completo, pero solo me llegué a leer el primer tomo en inglés porque sentía que no la disfrutaba igual, ¿vale? Porque aunque yo me puedo defender con el inglés, el hecho de leer este manga en inglés no me llenaba y ahí lo tengo descargado y nunca me lo leí. Y cuando hace unos meses, hace dos o tres meses, Ibrea anunció que iba a lanzar 3x3sojos, yo al menos no me lo podía creer, ¿no? Porque, ya digo, para mí es casi un sueño, ¿no? O no, de hecho es un sueño hecho en realidad. Os voy a contar un poco de qué trata la historia de 3x3sojos. Yakumo Fujii es un chico aparentemente normal que lleva una vida de estudiante en Japón, en Tokio. Pero, de hecho, es un chico que se dedica en su tiempo libre a trabajar en un club de travestis, de transviste y sirve copas en ese club para sacarse un dinerillo, ¿no? Su padre es arqueólogo o antropólogo, no recuerdo muy bien qué es exactamente, pero vamos, el caso es que estaba de... se fue de viaje hace ya bastante tiempo y el chaval vive solo. Y un buen día, volviendo, oyendo hacia el trabajo, mejor dicho, con su moto, se cruza con una chica, ¿no? Una chica bastante guapa que le llama la atención y esa chica, pues, está a punto de sufrir un robo, ¿no? Y, bueno, digamos que Yakumo se interpone y le planta cara al tipo que está amenazando a esta chica. Yakumo consigue que este tipo deje tranquila a Pai, que así es como se llama esta chica, pero el ladrón le roba una especie de bastón que lleva a ella, ¿no? Claro, ella se pone muy nerviosa, se pone a llorar y, bueno, Yakumo intenta tranquilizarla, ¿no? Y se presenta, le dice su nombre y al escuchar el nombre, la chica, Pai, se pone a llorar, ¿no? Se emociona y le dice que ella conocía a su padre. Y entonces es cuando le explica el meollo de la cuestión, ¿no? Y entonces es cuando Pai le cuenta la verdad, le cuenta su historia y le dice que ella es la única superviviente de los Sanjinyan, una especie de pueblo de raza mitológica casi, que, bueno, se dio por desaparecido hace muchos años y que guardan ciertos secretos, ciertos poderes que hacen que haya sido un pueblo bastante perseguido, ¿no? El principal secreto, la principal característica y el principal secreto, entre comillas, que tienen los Sanjinyan es que son inmortales y de hecho es que son tríclopes, tríclopes inmortales, tienen tres ojos y tienen ese don de la inmortalidad, además de otros poderes y, bueno, particularidades que se irán viendo a lo largo de los tomos, ¿no? El caso es que, claro, Yakumo no se lo toma demasiado en serio pero entonces ocurre que el tipo que le había robado el bastón al intentar, bueno, manipularlo libera a un ser que duerme dentro de ese bastón que es una especie de protector de Pai y ese ser comienza a hacer estragos por la ciudad Yakumo, que no se cree demasiado lo que le ha contado esta chica también presencia lo que está ocurriendo, ¿no? Y entonces Pai le dice que tiene que ir corriendo con él porque ella es la única que puede calmar a ese extraño ser, ¿no? En el enfrentamiento con este ser, Yakumo acaba muerto muere y Pai utiliza sus poderes de esa Jinja para devolverlo a la vida como un Buu Un Buu es una especie de ser inmortal cuya misión y cuyo destino es proteger a los Jinjan El caso es que el padre de Yakumo lo que quería era convertir a Pai en una humana, en una mortal más y para eso, pues, estaba llevando a cabo su investigación pero acabó muriendo El padre de Yakumo murió y le pidió a Pai que buscara a su hijo y que le entregaran una carta en la que le informara de todo esto, ¿no? El caso es que desde ese momento con Yakumo convertido en un Buu el destino de Pai y de Yakumo quedará ligado para siempre porque hasta que Pai no se convierta en humana Yakumo tampoco recobraría su humanidad Entonces, digamos que Yakumo decide ayudarla en esa búsqueda para encontrar la forma de convertirse en humana de nuevo Esto es básicamente el inicio de la historia Una historia que se desarrolla por cerca de 50 tomos pero que en España Ibrea nos la ha traído en esta especie de tomos dobles y solo solo, entre comillas ocupará 24 tomos Sobre la edición decir que es para mi gusto muy correcta y que está bien de precio Son 14 euros por un tomo doble No incluye páginas a color, eso sí Pero me parece una edición bastante cuidada El diseño de las cubiertas es muy fiel idéntico al japonés o prácticamente idéntico El lomo si tenéis la colección completa irá formando una imagen que la verdad es que queda bastante chulo Os enseño un poco del interior para que lo veáis Al final del tomo vienen algunos extras viene también una entrevista al autor en el que nos explica un poco cómo fue todo el proceso y todo el camino que le llevó a dibujar y a escribir tres por tres ojos y en general como digo es una edición bastante correcta he escuchado a gente criticarla en internet yo creo que es porque ya nos quejamos de vicio porque a mí me pareció una edición con una buena impresión un papel bastante bueno la gente les achacaba que el papel era se transparentaba pero bueno no sé yo no he notado algo grave en cuanto a transparencia que no se note en otro tipo de mangas es cierto que me gustaría se echan de menos algunas páginas a color pero creo que la edición japonesa tampoco las traía así que no es algo tampoco que se le pueda reclamar a Ibrea de hecho creo que el hecho de sacar este este manga en España es una apuesta arriesgada que yo espero que les vaya bien la verdad porque también entiendo que si les va bien veremos más mangas de este tipo más mangas clásicos no no es no es sencillamente clásicos vale porque esto es de digo manga de los 90 tampoco es tan antiguo pero pero sí que es un manga pero sí que hay muchos mangas de de este tipo que están por salir que nunca se han editado también hay muchos mangas que se quedaron a medias y yo creo que ahora ahora está el mercado yo creo que ahora es un buen momento para ir lanzándolo ahora que parece que el mercado es algo más maduro que parece que en mayor o menor medida lo que se saca y que es más o menos bueno funciona así que espero que que le vaya bien antes por tres ojos y que sigan sacando series de este tipo yo si os gusta el shonen os recomiendo esta serie porque ya digo es una serie muy entretenida el dúo de los personajes de Pai y Yakumo es bastante tierno y tiene momentos bastante bastante no sé yo creo que conectan bien tienen buena química y funcionan muy bien en la historia tampoco nos podemos engañar esto es un shonen y funciona como cualquier otro shonen así que si os gusta ese tipo de mangas os gustará tres por tres ojos así que nada dadle una oportunidad a tres por tres ojos y me contáis que os ha parecido un saludo y nos vemos en próximos vídeos chau chau